¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Chicos, bienvenidos a Conandro Estudio Y hoy, les traigo unos genialísimos juegos que tienen que probar en su teléfono con Andro Y nada chicos, vamos con los geniales juegazos del día de hoy Bueno chicos, y empezamos nuestro top con World War Heroes De verdad es un juego súper, súper genial, un juego de batallas, de guerras Vamos a darle aquí donde pone batalla para iniciar Estamos en 2, 1, ¡Pum! Batalla adentro de la batalla chicos Vamos a dar bala, como dicen por ahí Ok chicos, empezamos con el título, aquí estamos con nuestro equipo Nosotros somos los azules, como ustedes están viendo acá, ahí tenemos nuestro compañero Tenemos que ir por el equipo rojo, que es un equipo de, al parecer de Noruega Nosotros somos el equipo americano Como pueden ver chicos, aquí está muy, pero que muy genial el título De verdad, los escenarios, es un juego online Miren, miren, mirenlo ahí, mirenlo ahí, mirenlo ahí, mirenlo ahí, maldito, maldito ¡Muere! Bien, nuestra primera muerte chicos De verdad, muy, muy, pero que muy genial este título Como les digo, las gráficas son verdaderamente increíbles Y ahí estás muerto, pequeño Estás muerto por Android Studio Ok, vamos equipo, ahí estamos con Player y con ElectroZap 200 Entonces, miren otro, miren, ahí viene otro, ahí viene otro del equipo rojo Joder, muere, 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 muere ¡Uh! Lo acabamos de matar chicos Eso es, bien, bien, vamos muy bien En la parte superior vamos a encontrar lo que es el mapa Y de verdad, los gráficos me encantaron de este título Recuerden que todos los juegos los van a encontrar en la descripción Para que los puedan descargar, jugar Y mirenlo aquí, mirenlo aquí Mierda, nos han matado chicos De verdad, muy brutal este juego, tienen que descargarlo Recuerden en la descripción Pero chicos, el siguiente juego se llama Become a Legend Este juego básicamente es un juego de un personaje que es un caballero Y la idea es estar en el castillo, matar algunos dragones Ir avanzando de nivel Para completar, digamos que, las solicitudes que nos realizan los dioses Por decirlo así Vamos a darle a jugar para que ustedes vean la mecánica del juego Aquí digamos que estaría mi tablero Ahí está Christian Vamos a poder ganar muchas cosas Para lo que es dentro del juego Por ejemplo, acá tenemos una llave de Mashmorra Vamos a darle Y aquí está nuestro personaje chicos Estamos en el nivel 1x1 Ahí está nuestro personaje Vemos que los gráficos son bastante, bastante geniales Es un juego muy pintoresco Me gustó muchísimo Y aquí nos dice el Fantasmilla La salida de esta sala está a la derecha Es decir que tenemos que avanzar por este lado Aquí tendremos como que los botones de saltar Saltamos doble tap para saltar más alto Para bajar, digamos que, con este botón Aquí tenemos el arma de ataque Eso es Y aquí tendríamos como el poder chicos Vamos a avanzar Para que ustedes puedan ver Aquí ya está nuestro primer enemigo Mírenlo como me volteo y como me mira Vamos a tratar de matarlo Eso es Saltamos y boom Aquí tenemos otra monedita Y creo que ahí hay alguien que no tiene un cerebro Vamos a matarlo Bien chicos Eso es Vamos a darle Se lo recomiendo bastante Me gustó muchísimo Y que más Que aquí en Android Studio Lo pueden descargar todo en la descripción Bueno chicos Nuestro siguiente juego Es un juego muy muy genial Me gustó muchísimo Es muy divertido Se llama LOL Cards También lo van a encontrar en la descripción Es totalmente gratuito Y aquí en este juego chicos Vamos prácticamente a poder competir por copas Vamos a poder mejorar nuestro vehículo Sistema de frenado Turbo De verdad son unos cracks Unos cracks al crear este juego De verdad me gustó muchísimo Y vamos a darle competir Para que ustedes puedan ver a lo que me refiero chicos Vamos a darle aquí De una vez para apostar Y para poder ganar Aquí estaría buscando los rivales Y es un juego online Ahí estaría iniciando el juego Ahí está Vamos a ver Vamos a ver 3, 2, 1 Ahí salimos En la parte izquierda Vamos a tener nuestro movimiento Nuestro mando Eso es Vamos Ahí podemos golpear Joder Nos han dado vuelta No Vamos Vamos Párate 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 No Joder Mierda Nos hemos explotado Se pueden hacer muchas cosas Miren aquí hago una vueltica Eso es Y lanzaste a vomito No Madre Otra vez No puede ser Vamos Vamos a por todos No Mierda 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 Vomitamos Lanzamos una bola de bolos Y boom Llegamos en tercer puesto Chicos De verdad este juego Está muy interesante Hay un ranking mundial Ustedes pueden en la descripción Verlo Y si les gusta Pues lo pueden descargar Y disfrutarlo Porque está muy Pero que muy genial Bueno chicos Y llegamos a este juego Para mi Uno de los mejores juegos Y de los más parecidos A Player Uncount Battleground De verdad Este juego Es bastante Bastante genial Mucha gente lo está jugando Y para mi Este juego Survivor Royal En Android Es uno de los mejores Vamos a darle Enter chicos Únicamente El juego iniciaría acá Digamos que nos expulsan De los helicópteros Y tenemos que tratar De llegar al campamento Como ustedes lo ven Está allá abajo Vamos a poder controlar Nuestro personaje Mucha más velocidad Y así poder batallar Con los demás jugadores Somos 100 personajes Dentro del mapa Ahí ya abrí mi para acá Y la idea como les digo Es tratar de llegar rápido Chicos Vamos a mirar A ver si conseguimos Una buena ubicación Dentro de la campaña final Vamos a pararnos por acá Eso es Vamos aquí Vamos a ver Ahí, ahí, ahí Creo que no Mierda me choqué Encima de la casa Mierda caí en el techo Chicos Vamos a tumbarnos Vamos a saltar Vamos a saltar Eso es Vamos a tratar de conseguir armamento Chicos Creo que aquí encontré Bueno, un botiquín Un botiquín para Eh Conseguí muy buenas cosas acá Ya tengo arma Chicos Ya tengo un arma Tengo muchas municiones Chicos Mírenlo Por allá está Por allá está Vamos a perseguirlo Vamos a perseguirlo Eso es Ahí está Ya está Mírenlo como corre Vamos a tratar de llegarle Yo creo que él está corriendo Pero no sabe que vamos en la parte de atrás Vamos a cazarlo Creo que ya se dio cuenta Que lo perseguimos chicos Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Tiene muy buenas cosas Se ve que tiene chaleco Mírenlo Vamos a tratar de entrar por aquí Vamos a ocultarnos Y nos lentamente Vamos a cazar Gente Mírenlo acá Mírenlo acá chicos Dispárenle No mierda Bien Nos lo bajamos Excelente tiro Estuvo bastante Bastante genial Pensó que nos íbamos a ir Por la parte de atrás Y si nos fuimos por la parte de atrás Y llegamos Y pudimos Digamos que Eh Cazarlo Vamos a recoger Lo que nos trae Este juego me gustó muchísimo Y pues nada gente Recuerden en la descripción Lo van a encontrar Bueno chicos Pasamos con nuestro siguiente juego Es un juego de carreras Carrera de la muerte Death Race Un juego bastante genial Gente Vamos a tener la oportunidad De personalizar nuestro vehículo Y de disputar carreras Verdaderamente geniales Fantásticas Vamos a colocar por acá Una de las pistas Y aquí arrancamos En la parte de la izquierda Vamos a tener Nuestro control de dirección Eso es Lo que me gusta de este juego Son las cámaras De verdad Así como de manera de arriba Está muy muy bacana Vamos a tener El apartado del botón de disparo Vamos a poder disparar Vamos a poder coger Digamos como que ahí Por ejemplo Cogí el nitro Uy Gente Los controles están Bastante bien trabajados Y pues digamos que Así sea que cueste Un poco de tiempo Acostumbrarse Poco a poco Vamos a poder ir Adaptándonos al juego Miren como adelanté aquí Miren como nos vamos Chicos aquí Eso es Eso es Bien Vamos en la segunda posición Vamos a dejar pasar Vamos a dejar pasar Vamos a dejar pasar Vamos a dejar pasar Porque estoy bajo de Energía 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 El apartado gráfico Está bastante genial Muy bien trabajado Los efectos Me gustó muchísimo 3% de salud 1% de salud Me va a matar Me va a matar No Me mató Gente Aquí está mi vehículo Destruido No lo puedo creer Pero es que chicos Un juego verdaderamente Super cool Muy genial En la descripción Lo van a encontrar Y comentenme por allá abajo Que tal les pareció este juego Si los mataron rápido Pudieron terminar La carrera de la muerte Bueno gente Llegamos a nuestro último juego Un juego de snowboarding De verdad está muy genial Vamos a ver Eso es chicos Aquí vamos a tomar Vamos a hacer un backflip Un backflip Un backflip No pudimos Si Bien Lo conseguimos Vamos a ver si tomamos Esta aquí Otro back Otro back Otro gap Eso es Bien La tomamos bien chicos De verdad un juego muy genial Para poder hacer algunos trucos Para divertirnos Saltando Mierda me he caído Me he caído Y recuerden chicos Todos los juegos Los van a encontrar en la descripción No olviden seguirme En todas mis redes sociales Como Red7 En Instagram O en Facebook Android Studio Y pues nada No olviden de darle su gran like Suscribirse Todo ese tipo de cosas Y nada gente Hasta un próximo video Chicos Vamos a ver Vamos a ver si lo hacemos BAM